hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os traigo un juego que no es nuevo tiene algo de tiempo se llama el hostel costel hostel costel es un juego tipo shelter tipo fallout shelter más o menos pero qué más dirigido a batallas no sé lo veo un poquito mejor me gusta más este tipo de juego está este y está el shelter war que después traeré un vídeo de él para que veáis la diferencia los dos son diferentes tienen mucha similitud pero a la vez realmente son diferentes que tenemos aquí bueno pues yo soy ahora un nivel 6 con mi trono nivel 3 que va a pasar a nivel 4 dentro de 19 minutos lo acabo de actualizar o de actualizar a nivel 4 tenemos aquí esto que es cuando ya tenga el nivel del trono 5 que yo no lo tengo este que te da unas compras te permite comprar algunas cositas un reno con oferta navideña supuestamente tengo una habitación para que sepáis más o menos cómo va esto tengo una habitación donde se procrean nuevos miembros aparte de unos que van viniendo los vas comprando no lo sé pero tenemos esto también que se procrean aquí están procreando se están hablando entre sí en una hora diez minutos ella quedará embarazada él que nada más nada menos que me hizo ha embarazado a charlotte que va a tener un bebé entre una hora y nueve minutos luego lo vamos a ver no lo he tenido nunca el bebé vale este duendecillo pues va pillando cosas tengo a tope la comida por eso no lo fabricó más tengo para que lo vayamos por orden esto es un depósito de dinero una tesorería esto es un arsenal donde se va a controlar la defensa del castillo que todavía no tengo porque me falta los dineritos los 15 mil pero no los tengo casi estoy a punto vale aquí se produce la comida donde veis lo tengo a tope a 10 mil es el depósito máximo tengo que aumentarlo esto es donde tenemos los héroes que van a ir a luchar ahora vamos a ello este es el famoso trono que nos permite editar verla algunas vistas de castillo más o menos luego lo tunea así interdáctilo vale aquí tenemos una bodega que donde se guarda la comida porque habría que aumentarla pero como sólo tengo un constructor ahora tengo dos constructores ahí es cierto es cierto pues vamos a acomodarlo en 11 minutos está esto subido aquí tenemos un sanatorio que donde se sanan a las personas heridas aquí tenemos en la sala de entrenamiento que está ya a nivel 2 y nos permite subir hasta 14 los niveles de las personas este está supuestamente en 12 más 1 sea 12 y va a 1 más a 13 y este es donde se produce el dinero esto bueno he estado quitando cosas para ampliar un poco la para ampliar un poco el shelter no el búnker bueno pues vamos a pelear para pelear pero tenemos muchas cosas no esto no es un tutorial más o menos estoy conociendo estoy aprendiendo a jugar soy nivel 6 como dije tengo 10 de 15 personas se puede comprar un animalito para conseguir más felicidad bueno vamos a pelear y para pelear aquí tenemos algo por cierto algunos cofres por abrir que no los he podido abrir porque no tengo espacio esto es comida hasta que no ahora yo la esto de aquí que a veces te lo pone gratis y yo creo que es cuando en menos de 10 minutos te permite acelerar lo gratis veis aquí él tenía algo aquí arriba de la cabeza y el duende se lo quito vale pues vamos mapa a poner mapa ya la zona esta ya la hemos pasado explorar ya la hemos pasado como dije desde aquí y hicimos todo esto y ahora vamos a y ahora vamos a esta o esa no es alex espera no sé si es esta se han completado 7 es decir 1 2 3 4 5 6 7 esto no lo he abierto yo vamos a pelear nos pide 500 de comida estos son mis héroes estos son contra los que voy a luchar no los puedes controlar pero si puedes utilizar sus habilidades especiales que en este caso no tengo después acelerar hasta 2 0,5 velocidad 1 1,5 y 2 veis y hemos ganado tengo aquí un guerrero cuerpo a cuerpo guerrero cuerpo a cuerpo un mago y un y un vamos a llamarle cazador con 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 arco este cazador tenía estaba utilizando yo una ballesta pero la ballesta que es azul me dice suma el daño por segundo pero al atacar tiene una probabilidad 22 de infligir 140 de daño en dos segundos al atacar tiene una probabilidad 22 por ciento de aumento al crítico propio en 40 por ciento dura 10 segundos mientras que este que es legendario tiene menos daño por segundo pero tiene más crítico más evasión y a su vez tiene una probabilidad 20 por ciento de infligir 75 por ciento de daño un grupo de enemigos al grupo al atacar tiene una probabilidad de 30 por ciento de aumentar el daño infligido 50 por ciento durante 10 segundos así que he tomado este aunque este da mayor daño por segundo bueno por ahí es donde vamos a ver si esto ya me permite hacerlo gratis si es gratis aunque ya tenemos para reclamar más víveres entonces esto lo podemos reclamar perfecto y ya tenemos 13.000 esto lo puedo seguir subiendo tengo que esperar no hay que esperar al trono nivel 4 vale pues esperamos no pasa nada a ver si puedo ir subiendo algo más ya que tengo 10.000 estos son 15.000 vale vamos a esperar vamos a pelear un poquito más aquí tenemos un librito que nos da recompensas y un poco nos cuenta el lore del juego vale un poco historia del juego bueno yo voy a ir cogiendo mis recompensas que me interesa a ver si podemos si podemos 11.000 todavía no lo puedo subir y tenemos los cofres vamos a ver si algún cofre me permite ya subir yo creo que sí esto es sólo comida había abierto el que no era había abierto el que no era no me interesaba este me interesa uno que me dé es que no me los permitía abrir porque tienen comida me da algo de ropa vamos a abrir el siguiente poverillito vamos a ver que tenemos ahí vamos a abrir este cofre bueno te dice que es lo que contiene hay una arma mágica esta es una arma mágica aquí tenemos veis objeto podría conseguir objeto raro objeto un poco común objeto común eso es lo que podría tener la mejora del combate veis lo que contiene este de aquí es para la comida es un traje que usa el cocinero por decirlo así vamos a abrir el último bien este que está aquí da dinero no lo voy a abrir ahora vamos a subir esto muy importante oh no puedo ah porque necesito tener este nivel 4 que va a estar dentro de poco el trono dentro de poco no queda mucho este que está aquí me da recompensa perfecto y ahora vamos a ver yo lo que suelo hacer este ya es 14 13 13 más 1 se está entrenando vale yo lo que suelo hacer es que me meto uno por uno primero a mi a mi como se llama a mi equipo que ataca y veo si hay alguna novedad de las novedades que a él le pueden ayudar solo disparo con arco o ballesta pero no lo tengo tengo es una espada y uno de mago entonces buscamos el próximo jugador este la espada la espada la nueva es esta es el que ya tiene tiene un crítico tiene un mayor daño por segundo no es igual perdón al atacar tiene una probabilidad 13% igual a esta debe restaurar 7% de salud mientras que este 6% así que nos quedamos con la que tenemos no nos sirve con respecto al mago él tiene esta arma y vamos a compararla con esta pues esta dice queda 219 daño por segundo que es menor mayor crítico o si porque este no tiene crítico este tiene poder de hechizo 179 de vez en cuando resucita un aliado con 1200 y esto me interesa porque si muere uno mío él lo restituye vamos a ver la armadura la armadura para él poder con hechizo 1300 así que este va ahora si me daño tengo una probabilidad de 26% de reducir la armadura mágica del enemigo 45% vamos a equiparlo este no pero este también creo que era para él no este no es para este un paro francotirador vamos a ver el francotirador que es este la armadura nueva es esta pero la que él contiene es una épica así que nos quedamos con la épica aquí tenemos anillos este anillo es la suerte daño mientras que yo tengo uno de crítico y evasión así que nada y este producción por hora quiere decir que este es para los que producen dinero aquí lo tienes ok aquí tienes el dinero en vez de tener una manzanita que podría ser no estos son atacantes vámonos el equipo el escuadrón de ataque pues vamos a buscar uno que esté produciendo comida que son estos ves que este tiene la ropa y le vamos a poner este que hace que ah no este es de dinero cierto me equivoqué me equivoqué perdona vamos a este y vamos a ponerle a este la ropita porque este dice producción por hora de dinero este no es la ropa este produce 374 de comida y este produce 150 así que le vamos a poner este vale tiene su ropa es su endumentaria su su sartén por decirlo así que le ayuda a subir la producción aquí en el de dinero él debería de tener la ropita del que produce dinero que es este requisito 2 todavía no tengo para entrenarlo él lo tiene en 1 y este tiene requisito 2 también requisito a 1 este sí tiene 1 vamos a ponérselo a él vale pero tenemos que subirlo 2 para subirlo 2 necesitamos poner entrenamiento de tesorería que todavía no puedo cuando esto esté listo vamos a ver si puedo ya ponerlo gratis gratis una hora una hora una hora pues ahora somos salón 4 o trono 4 trono 4 trono 4 significa que podemos subir muchas cosas este entrenamiento lo podemos subir le damos a mejorar y dice no lo sé no lo dice hay que esperar a que termine de entrenar y este se está entrenando ¿esto lo podemos subir? sí la tesorería la podemos subir pero antes de hacer eso lo que vamos a hacer es producir maná por ejemplo esta estancia produce el maná necesario para fabricar objetos así que vamos a crear uno uno de maná y lo vamos a poner aquí al lado de la cocina y se puede terminar gratis vamos a mejorarlo y no puedo porque no tengo dinero pero luego lo mejoramos vamos a ver qué más tenemos sustentamiento crear hechizo abre el acceso de clanes importante para mí porque así movió un clan vamos a ponerlo aquí y lo subimos gratis reclamamos y ya podemos participar en algún clan que es importante clan me gustaría a ver he visto unos chicos que juegan y suben vídeos aquí de sky dragons vamos a ver si hay posibilidades de entrar es privado es privado 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 y solicitud de emisión vamos a enviarla yo creo que me van a decir que no porque estoy empezando y su nivel muy bajito pero bueno vamos a intentarlo por intentarlo no perdemos nada me gustaría pertenecer a ellos vale estamos abriendo esto a ver si podemos quitar este también mientras vemos que podemos seguir haciendo y seguir subiendo este hay que subirlo y para subirlo necesitamos un trono 5 esto me da una capacidad de 3 que tengo ahora más 1 4 luchadores bueno vamos a seguir porque cada vez que tú luchas gastas comida pero ganas dinero por cierto esto es lo del mará me imagino todavía no lo he necesitado vamos en la arena no puedo participar porque necesitamos tener un trono nivel 5 así que continuamos hemos ganado a este este le hemos ganado no todavía no vamos a aquí tenemos nuestros 3 personajes nuestro daño el daño de ellos y este es el equipo de ellos podemos optar por 1500 y un cofre creo que si eres premium te da un poquito más no estoy seguro eso lo podéis ver ahora que terminemos la velocidad no perfecto solo perdemos mucho tiempo y si lo quieres disfrutar lo vas a veis que no me ha tocado prácticamente el arquero está con vida a tope podéis ver las estadísticas eso es importantísimo porque podéis ver qué daño causa tus personajes vale es 1500 y 450 si eres premium así que luego vemos esa opción vale pues a ver si me aceptasen en el clan sería interesante me gustaría mucho tened cuidado si todavía planeas vale pues va un poco un poco la historia mira se está produciendo perfecto este que necesita bueno dos moradores dos moradores y este está produciendo sietecientos setenta 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 a la hora que no está nada mal aquí tenemos recompensa vale para abrir esto necesitamos un un trabajador que todavía están ocupados vale pues seguimos mientras están ocupados este ya se entrenó este está a tope este está a catorce este está a catorce pero no hace nada así que yo creo que lo podemos poner como es dos le vamos a poner a él que él sí pueda vestir la ropa esta del del tesorero vale y este va a sacar el dinero aquí este ya que es cocinero dos y dos de aquí de maná yo no sé si ponerlo a sacar maná este es dinero no tengo para para que pueda trabajar allí pero bueno vamos a dejarlo allí por ahora esto que era esta es la bodega ok me falta todavía un minuto así que seguimos vamos a seguir peleando a ver si terminamos esta etapa 2 luego me imagino que abrirán la etapa 1 otra vez pero nivel medio o avanzado eso lo vamos a ir viendo bueno que estoy 5 yo soy 5 yo soy 5 yo soy 3 pero bueno como tengo un tanque veis el tanque aquí uno que es un daño mágico y el que no quiero ver el ataque del del tanque debe ser brutal 3.500 ah mira 6.900 lo que él hace es aguantar aguanto todo 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 mira 4.700 perfecto mira otro otro cofre yo suelo acumularlos para abrirlos de todas maneras si te metes bueno gracias por la advertencia que patatín que patatán si te metes aquí pues tienes aquí los cofres por abrir ok este me da dinero que vamos a abrirlo ya perfecto y tenemos estos que son los que me dan los objetos dinero y comida y estos son solo comida seguimos abriendo vale ah por cierto ya que soy 4 yo creo que ya puedo destruir objetos para por cierto para subir ay le he dado que no era para subir que me pide me pide 50.000 vaya por dios vale pero para los objetos podemos destruir objetos vamos a destruir los objetos básicos que no estoy utilizando este por ejemplo y me da estas piezas con esas piezas puedo hacer armas y armaduras pero necesito por supuesto piezas de color verde color azul que se ganan destruyendo estas que no las quiero destruir todavía creo como tengo ya mi equipo montado y poco a poco voy a ir obteniendo más más objetos fíjate que este es verde si lo desmonto me va a dar piedra verde igual a este vale igual a este igual a este no voy a desmontar más esta es novedad así que vamos a ver si esa novedad me conviene más que el que tengo colocada vamos aquí vemos a este comparamos este da 197 de evasión mismo daño por segundo de vez en cuando restaura 409 este resucita así que este lo podemos desmontar vale que tenemos piedras azules verdes y las grises en cuanto a ropa este que está aquí es de un mago grandioso yo tengo el poderoso así que nada vamos a dejarlo por ahí por ahora este es de un mago destruimos mago destruimos yo no sé si estoy haciendo bien al destruir a ver este es que yo necesitaría tener 2 y 2 bueno vamos a dejarlo así vamos a quitar más bien estos equipado por ahí tipo hechicero pero este lo vamos a destruir este de fortuna soldado de la fortuna lo vamos a destruir los grises vale los grises por ahora anillos y cosas a ver este que da este da dinero así que vamos al aquí a la tesorería oh tenemos una rata que nos ataca pues tal cual como fallout shelter veis vale pues este que está aquí creo que no tiene no tiene anillo y se lo vamos a poner este atacante como veis este es para atacante este debe ser para la fortuna perfecto y este también para fortuna y me da más todavía veis perfecto este está embarazada y para tener el bebé creo que lo comenté antes queda 49 minutos a ver cómo será el bebé bien pues ese es un poco el juego eh mercado me permite crear eh para crear hechizos y trofeos ¿no? crear los hechizos a ver si puedo y me dice dónde lo creamos espera 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 vamos a quitar esto vamos a quitar esto y yo creo que podía subir esto sí 22 minutos este es para que ellos suban de nivel de combate eso es importantísimo bueno vamos a crearle ya este no puedo pero vamos a crear exhibición de trofeo este para que me sirve esta habitación te permite exhibir trofeos para que puedas fardar de tus lograntes los invitados de tu castillo bueno venga vamos a crearlo aquí mismo no pasa nada va a ser en la gratis un trofeo el rey bovino bueno me imagino que dan algo ¿no? algún logro o algo de momento tenemos aquí este que me da estas recompensas unos diamantes tenemos ahí 150 tesoro este me permite ver las publicidades ok en 4 horas en 12 horas y me dan un cofre y luego tenemos estas de aquí que me imagino que son pagos exacto estos son pagos bueno vamos a seguir quitando objetos tengo este que está trabajando y seguimos peleando vamos a seguir peleando como veis este es el primer vídeo que hago de este juego me faltaría que se me abriera la arena me faltaría que se me abrieran muchas otras cosas pero bueno voy a ir subiendo poco a poco como veis tengo estos tres atacantes este nivel lo toca esto sube mucho rápido ah bueno el tanque es importantísimo si este muere van a ir a atacar a este lógico así que hay que subir ese tanque siempre una vez que tenga esta el salón de entrenamiento de ataque pues ponerlo allí para que se entrene importantísimo el tanque es vital porque el de atrás puede hacer este puede hacer menos daño pero si si el tanque no cubre bien pues va a ser difícil esto que dijimos que era al salón de clan bueno señores yo lo voy a dejar hasta aquí espero que os guste espero que os haya gustado perdón espero que me sigáis en el canal en el canal suscríbete si te ha gustado para que obtengas mejores noticias de lo que vaya yo subiendo luego voy a subir el shelter world como dije para que veáis la diferencia son diferentes pero ambos son juegos bastante divertidos del mismo estilo y buenos y bueno dale me gusta si te ha gustado y compártelo para que tus amigos lo puedan disfrutar espero que nos veamos en el próximo vídeo besito cuídate y hasta la próxima chao ha 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 chau y y y y Gracias por ver el video.